Se llama Las Arenas Movedizas. No sé qué dice. Por las tardes, después de hacer su tarea, Dagoberto salía a la calle a jugar con sus amigos un buen partido de fútbol. Su vecindario no estaba pavimentado, lo que hacía que siempre terminara cubierto de tierra. El día que sucedió la historia de terror que voy a contarles, empezó a llover antes de lo previsto. Nadie se percató de ello, pues las nubes permanecían blancas e inclusive se podía ver el sol brillando entre ellas. Más pronto que lo que canta un gallo, la superficie donde estaban jugando se convirtió en un verdadero lodazal. Tanto así que era imposible seguir jugando. Varios de los amigos de Dagoberto se despidieron de él y regresaron corriendo a sus hogares para agarrar guarida de aquel aguacero torrencial que estaba cayendo. Sin embargo, él no pudo hacer lo mismo tan rápido, pues debido al alboroto que se había formado, el balón del juego estaba extraviado. Dagoberto le tenía un especial cariño a ese esférico, pues se lo había regalado su difunto padre y por ningún motivo iba a permitir que ningún chubasco lo apartara de su lado. Ya casi se había dado por vencido cuando observó que el esférico permanecía atrapado en el lodo. Lo tomó con fuerza, mas no lo pudo sacar, pues era como si alguien lo estuviese deteniendo. De momento el chico sintió como una de sus piernas fuera sujetada por una mano de hombre. Al principio sintió terror, pero luego se tranquilizó al notar que en el dedo anular llevaba un anillo igual que el de su padre. No obstante, en segundos la mano se convirtió en una garra y jaló al muchacho hasta lo más profundo de la tierra. Los gritos del niño fueron silenciados gracias a la presencia de los miles de truenos que se escucharon en ese momento. Luego del incidente solo se pudo encontrar un botín de fútbol. Hasta la fecha en aquella zona de la ciudad, ningún niño sale si no es en compañía de un adulto. Era la primera vez que Omar iba al cementerio a visitar la tumba de su hermano mayor, el cual murió siendo aún muy pequeño. Sus padres le habían contado de él, pero nunca antes los había acompañado. Pero decidieron que Omar ya era mayor y poder irse a la tradición familiar. El chico observaba con atención todo lo que había a su alrededor. Grandes estatuas de piedra con forma de ángeles, cruces de todos tamaños y con todo tipo de garabatos y, por supuesto, muchas tumbas. Sus familiares, que ya conocían bien el camino, se movían ágilmente entre las lápidas y a él lo dejaron un poco rezagado. Mientras se apresuraba para no quedarse muy atrás, pasó entre dos tumbas pisando un caballito de madera. Ya que sus padres acostumbraban llevar juguetes a su hijo difunto en sus cumpleaños. Probablemente mucha más gente lo hacía, así que lo recogió para ponerlo en su lugar. Miró la inscripción de las dos tumbas y en ambas había enterrado un niño, lo cual le dificultaba un poco para devolver el juguete a su dueño. Así que lo dejó a la suerte y, lanzando una moneda, decidió dejarlo en la tumba a su izquierda. Se dispuso a salir corriendo para alcanzar a su familia, pero su pie se atoró con algo y, mientras estaba agachado tratando de zafarlo, le tocaron el hombro derecho y una suave voz le susurró al oído. Pero, ese juguete era mío. Aunque el chico volteó lo más rápido que pudo, sus ojos solo percibieron una ligera forma traslúcida que se deslizaba debajo de la lápida a su derecha. Aunque sus pies estaban listos para salir corriendo y quería con todas sus fuerzas hacerlo, no tuvo más remedio que tomar el caballito y devolverlo a su dueño, para después de eso jamás volver a pisar un cementerio.